en tijuana baja california se encuentra el cerro colorado ubicado en la zona este de la ciudad es popular entre los senderistas gracias a su tamaño formada por dos lomas y una altura de 550 metros adornada con letras es una buena opción para salir y despejarte mientras haces ejercicio al mismo tiempo hay grupos o clubes de senderistas como el club viva tijuana que recorren el cerro y otras rutas que recomiendan si debemos de tomar en cuenta que salir a la naturaleza pues siempre tiene sus riesgos entonces cuidarse a uno mismo sí y sobre todo cuidar el medio ambiente si mi recomendación más importante es cuidar lo que lleva si puedes usar un pan si eres muy friolento este puedes andar en shorts la que la ropa es cómoda pero pero como recomendación el calzado si es importante porque a medio camino una ampolla un resbalón suele ser lo que conlleva los accidentes para practicar senderismo debes tomar en cuenta que puedes tardar dependiendo de tu estado físico y la condición del clima no olvides hidratarte con agua y usar ropa deportiva si eres principiante te recomiendo visitar el rancho casian si la ruta es muy ligera es apta para la familia si hay un lugar que se llama la banquita trailera que está ahí a la entrada del rancho casian es la más sencilla y una de las más prácticas para para iniciar si de ahí en fuera pues puedes irte un poquito más hacia adentro hacia tecate el cerro el coronel que también es muy famoso los alicitos y cada uno de ellos tiene varias rutas no solamente es una sola pues dependiendo tu capacidad es hasta donde puedes avanzar en cada una de ellas hay días donde en la cima del cerro colorado hay vendedores ambulantes ofreciendo agua bebidas energéticas botanas y elotes para pertenecer un grupo no hay muchos muchas trabas si si eres dedicado y te gusta lo que hacemos este eres bienvenido en cualquiera de ellos el más apto para iniciar es viva tijuana que está abierto al público en la página de facebook y ya de ahí puedes este introducirte a cualquier otro grupo ya dependiendo tus posibilidades existen cientos de grupos aquí incluso puedes hacer tu propio grupo si tienes a tus amigos y son dedicados tú mismo puedes crear tu propio grupo para empezar a conocer la actividad muy bien ahora dejamos saber en los comentarios qué opinas y si tú alguna vez has practicado el senderismo o subido el cerro colorado yo me despido mi nombre es ashley garcía con imágenes edición de leonardo gonzález para el imparcial